Hola RobyPlayer, ¿qué tal están? Bienvenidos a otro video de aquí, mi nombre es RobyRobyPlayer y aquí estamos, que es que voy a salir ya a ver cuándo me dejan entrar, vale. Espadón, 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 siempre, me lo han quitado, ¿verdad? No, no me lo han quitado. Lo he cogido, ¿verdad? Sí, sí. Menos mal, aquí estoy con Monki, ¿vale? Que me va a ayudar, porque ya saben que yo soy un poco lerdis en esto. Bueno, un poqui, bueno, me voy a ponerlo aquí. ¿Aquí? Vale, ¿este quién es? ¡Nidalee! Pues este me gusta, tío. Venga, perfecto. Ah, que no sabía quién era. Pensé que lo había dicho así en plan, no sé, de casualidad. Vale, me voy a hacer un poquito más adelante, porque si no, ¡ay! No puedo. Guardo la espalda aquí. Madre mía, mis pelos. ¿A qué te refieres? Bueno, no pasa nada. Necesito otro, pero... Perdón, era espada... Era espadón con guantelete para hacer el final. Si le dan una espada y un guantelete, se lo ponen ahí. Vamos a hacer una Nidalee. No sé cómo saldrá esto. Pero vamos a intentar hacer una Nidalee rotísima. Vale, venga. Esto lo que hace es que en cada asesinato que participe, aumenta el daño. Ah, mira. ¿Todo es? 40. 60. Joder, tía, eh. No, pero a mí esta tía me gusta bastante. Vale, ya tienes el guantelete. Si te dan una espada... Ah, aquí. Para dar solo le interesa, de momento, señores de la guerra. Me temo 6, señores de la guerra. No, ¿de dónde? Aquí, vanguardia. Y coge el de Yasuo. Yasuo, 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 es ahí. Y lo pones para adelante, al Lampai. No, al otro. Uy, ahí. Que separados, ¿no? Claro, porque él tiene exiliado. Tiene que estar aparte para que nos pasemos hoy. Vale, vale, vale. Me puede tener a la Nidalee. Ah, sí, es verdad que yo lo vi en la partida tuya. Vale, igual que a ella, le vas a dar objetos de daño a él, a Maren, le tienes que dar objetos de defensa. Vale, venga. Y de vida. A ver cómo quedamos hoy con ayuda. Que ya saben que sin ayuda hemos quedado pésimos. De octavo no... ¡Ay, dinerito! ¡Dinerito! Vale. Eh, compras Nidalee y... Y ya, sí, lo buscamos. Lo buscamos. Sí, voy. Que yo digo que yo creo que podemos... Tener a Nidalee al 3. Sí. Sí, sí, sí. Es muy importante que compres a Yardón también. Yardón, vale. A eso me acuerdo. Muy bien. Ay, qué terno, se me hace a veces. Y otras veces se me pasa volando y ahí... ¡Ah, qué tengo que comprar! Y claro. No me gusta el nombre. Samu, Samu. No le quedaba claro cómo se llamaba y se me va a poner dos veces. Por acaso. Es probable que está la piedra, ¿verdad? ¿Por qué me dices eso? Que tiene un tío Nidalee al 2 de adelante. Y el chavo... No aguanta mucho el juego. Su abuela. Su abuela. Adiós, Nidalee. Adiós. Encima tiene el dedo de esos ciegos. Que hace que nada más empezar la batalla, los que estén enfrente de él no puedan hacer nada. Ay, perdón. ¿A Yasuo? Yasuo. Wukong. Wukong y Bi. Y Bi. ¿Qué vistes? Y ahora Pong. Bueno, cuando subes de nivel, depende de lo que quieres primero. Si quieres, si quieres de la guerra o la guerra. Pero lo suyo sería quitar a Yasuo y meter a Wukong, subir de nivel y entre ti. ¿Y entonces nos quitamos a Yasuo de encima? Sí, Yasuo está a igualar al principio. Ah, vale. ¿Entonces para qué hemos cogido a Yasuo? Para igualar al principio solamente. No, digo que éste. Hombre, si tienes suerte o tú de nivel 2, ya subes a nivel 2. Está bien, entendido. Para el entendido estás jugando a proteger a... No es mala idea. Pero lo tiene muy atrás. A mí te falta simplemente... Saber jugar. No, te falta daño. Estos eran tres tanques defendiendo a un al día. Ven a la puta mierda. ¿Cómo puede tener tanto ya? Ah, porque subes de nivel. Claro. Porque aquí todavía no te ha salido el elegido. Mira, coge a Wukong. A Wukong y lo ponemos aquí. Ah, espera. Para, para. Compra a Wukong. Ah. Y ahora, ¿qué quieres? ¿Jugar a Vanguardia? Sí. Claro. Vente, metelo alante. Aquí. Ahí. Quita a Yasuo y mete aquí. Aquí. Sí. Y adiós a Yasuo. Y pone este aquí. Aquí. Ahí. Voy a venderlo. ¿Vamos a venderlo? Sí. No me gusta. Adiós. Va a ir de Jarvan. Vale. No, no, no. Está mirando bien Jaxx y no, no. No es. A ver. Mira, pues tienen Yasuo. Pues me lo quedaba solo para que no lo cogiera, eh. Pero bueno, ahí va. Good for Axe. Este va a Mago. Vale, vemos a uno que va a Mago. Lo que deberíamos hacer, si veamos a más de uno que va a Mago, es poner defensa mágica, vale. Porque no tiene defensa Mago. Vale. O sea, vale. Y no con, deberían tener algo de defensa Mago y física. Yo no sé si me está oyendo por el mundo. Si no se me oye, más o menos me oye sobre ti. Vale. Yo creo que sí se está oyendo, eh. De todas formas, lo estás diciendo. Ay, mierda. Vale, aquí la. Padón. Vale. No sé cómo saldrá esta partida, ¿vale? Pero por lo menos vamos a intentar tener una migalí. Que es la corriente. Sí. Y como he visto que era la penúltima, he dicho. Estos dos salen primero. Estos dos son uno. Estos dos son tres y estos dos son cuatro. Vale, sí. Sí. Ay, madre mía. De verdad, me pone nerviosa. Mejor. Ay. Tienes que subir de nivel para comprarte un manianguino, ¿eh? Gratis. Ah, ¿no te lo dan? Gratis, gratis. En el fase de batalla. Ah, sí. Vale. Tenemos a Garen, fíjate. Garen. Cámbialo. Cámbialo por el que está dentro. Este. Y ahora Yardván. Yardván. Bueno, no. Yardván cambiado por B. Es mejor Yardván que B. Yardván es ese. No, Yardván es ese. Vale, Yardván pongo más atrás. No, más atrás. Por aquí. Ah, ¿aquí? Espérate, que es que esté... A ver. Vendela, vendela, vendela. Coge estos dos objetos y ponselos en la migalí. Corre. Uy. Me pongo nerviosa. Todos sus ataques serán críticos. Venga. Dios mío. El día que aprenda a jugar a este juego. Se acaba. Uh. Dos niveles de todo ahí. Y una estrés. Madre mía. Me pongo a rendir. Me pongo a rendir. Me pongo a rendir. Me pongo a rendir. Uh. Sí, sí. Yardván no para de ir por el campo. Que me matan ahí, Dalí. Ahora hay que esperar que Garen se descargue a todo. Ay, menos mal. Y tiene otro Garen. Tiene otro Garen ahí, eh. Así que... Mira, Garen. Ah. Jódete. Ah, vale. Estoy enfándolo. ¿Y qué hacemos con B? Estos dos, ponlos aquí. Son señores de la guerra que no van a tocar. Vale. Son los que tienen que entrar. Vale, sí. Vale. ¿Y por qué vienen rosas? Porque es el elegido. Ah. Me siguen cambiando las cosas. ¿Y por qué te vienen a nivel 2? ¿Te vienen a nivel 2 ya directamente? Pues mola, tío. ¿Sabes? Porque quieras o no, te cuesta un montón conseguirlos a nivel 3, por ejemplo. Ojo, ojo. Este va por una Alisandra a nivel 3. ¿Y quién es Alisandra? Eh... No, pues... Ah, vale. Sí, en vez de meterla, la he dejado afuera. Porque no, su composición ahora mismo no va a ver eso. Ah. Ah, amigo. Sí, tío. Madre mía. Ahora Nidalee necesita el objeto que era Ginson. Que creo que es arco cúrico y espadón, si no lo digo. Para que ataque más rápido. A ver, ah, no veremos nada. No vamos a nada a ver. Vale. Bueno, tenemos 31, pero bueno, si no quiere. Bueno, vamos a ver. ¿Qué? Vamos a intentar llegar a 50 de hoy. ¿Y no subimos en 3? No. Si no tuvieras tantos a nivel 2, te diría que sí. Pero teniendo 3 a nivel 2, esto no va a ser. Estos son los goles de la antigua temporada. Ah, sí, me acuerdo. Alguna muera, puede dar de 50. Vale. Bueno. Y la penúltima, ya no voy penúltima. Aunque eso no quieren, no quiere decir nada, porque después ya seguro que empiezo a bajar y terminó octava. Ay, voy. Que no. Perdón. Uy. Sin querer los cogí. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver qué es lo que tiene. A ver. 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 Ahora te ha quedado más rápido. Vale. Ya no. Seguramente, gente que sepa jugar a él me dirá, pero qué cagada, no sé qué. Muy probablemente. Seguramente estoy equivocado. Pero no opino que atrás y que, no sé, que no está mal bueno. Lo único es poder subir la nivel 3, que está complicado. Está muy complicado. Sobre todo subir a Nidality. Para empezar, porque no me ha salido más. Si te das cuenta. A ver si me han salido dos, pero porque creo que es el que te dan. Que es fácil subir al principio, pero después ya cuesta. Aquí creo que hay alguien que también tiene Nidality. Sí, sí, me encanta. Ese tío cuando me tocaba a mí. Ah, vale. Ay, no me salió, pero de momento creo que eres... Ay, no me acuerdo, Karen. Creo que se llama. ¿A qué metemos? Eh, compra la topi que hay ahí. Y ahora tú si lo metes aquí. Sí. Ya que está al 2, pues vamos a... Ah, mira, bucón. Pero no. Ya lo tienes al 2. Pues ya está. Lo importante es esta, al 3. Y Garen. Y Garen, vale. Eso, Karen. Vale. Con este objeto podríamos hacerle a Garen, o sea, con otro objeto como ese, que tenga más vida. Vale. Vale, o sea, necesita otro cinturón de vida. Y dos chalecos después de abajo. Vale. Nos tiene él. Hala. Creo que es lo mismo que tenemos nosotros. ¿Te das cuenta? Sí, pero no, sabes, una cosa rara, pero que sí. Qué jodido, eh. Pero tú tienes a Picard, ¿verdad? La diferencia... Guau, pero mira, mató a Garen en el último momento. La mató a Garen y fue 3-4. Sí, eso es verdad. 4-4 pegándole y no moría a Garen. Sí, es verdad, eh. Uf, madre mía. Mira a Garen ahí, no lo ves abajo. Ay. Katarina es importantísima. Katarina, Katarina. ¿La cojo? Sí, yo, yo. Vale, aquí. Vale, yo ahora me diría, en los siguientes dos niveles, me diría estos dos, obviamente, pero me diría primero a esta, aquí. Aquí está. Porque es asesina, lo que hará es que saltara y atacara desde atrás. Vale. Es fijarte en la mayoría de los enemigos, ¿dónde los tienen colocados? Por ejemplo, los magos y demás, ¿dónde están colocados? Si están en esta esquina, los colocas a Katarina aquí, para que salte detrás de ellos y de los magos. Vale. Venga, esto por ejemplo lo tiene por este lado, buscando, en la izquierda. Vale. Tengo que ver, porque creo que tapas la cámara. ¿Qué? ¿Qué? Hostia. Hostia puta. No, no te ganas. Así es mejor que te ganas. No, me tendría que matar a todos. Ya, pero es un mago, es así. ¿Verdad? Y como tienen todos poca vida, de uno, ¿qué hicimos esto? ¿Qué decimos? ¿Qué dijimos? Bueno, elegimos esto. No. Segunda. Eh. Segunda, o sea, ya lo que te deje. ¿Escama? No, vale. ¿Escama no? Eso o esto. Eso. No sé lo que digo bien. Cinturón de vida. O a pez. ¿Falza? ¿Paputea? Coja esto. No, eso tiene que ver. Que no, yo no la quiero ganar. Pero... Ah, ¿paputea qué? No quiero ganar. Por rácaso. Igual la vas a vender ahora. La vas a dar. Es verdad. O me la puedo ganar. Vale, vende. Y coge el misa. Eh, pone esos dos ojelos. Esos dos ojelos a Garen. Vale. Mira a ver la vida que tiene ahora Garen. Dos mil novecientos. Vale, en este. Vale, pero enrolee un poco. Porque está por encima de este. Mira, dale. Por favor, a Garen. Sí. ¿Ve? Bueno. No, en vino. No, me queda... Pero es que todavía chile, sí. Eh... ¿Agen? ¿O no? Yardwell. Los dos yardwell. Y el que paras ahí no. Y ahora cambias ese yardwell por aquí. Porque el que está dentro no está al nivel... Guau, ¿cómo aguanta ese Garen? ¿Cómo aguanta ese Garen? Dios mío. Pero el nivel no va a dar. ¿Vale cómo ataca a Nidalee? Mira la velocidad de Nidalee. Sí, tío. Madre mía. Vamos a morir, eh. No, no, no. Toma ya. Toma ya. Vale. A ver. Este. Ese por este. Por este. Y ya está. Vale, ahora en vez de rolear... Termino. Sube de nivel. No, espérate, espérate. ¿Por qué estuviste? No, sigue roleando porque necesitas a Nidalee. Vale. No tenemos a Nidalee. Eh... Yardwell no hace falta. ¿No lo quieres? No. ¿Chinzao? Chinzao, chinzao, chinzao. Dale, rolea. No. ¿Polea una más? Ay, qué pena. Qué pena. Vale. Estos dos son para meterlo. Sí. Ahora debería entrar quizá primero. Y esto así. Vale. Es para saber más o menos cómo los tengo. O sea, me quedan dos de este. Y uno de este. Ah, es que dice, ¿verdad? Claro. ¿Te quedan dos, Karen? Ay, yo Samu, Samu. Ay, yo Samu, Samu, grande. Samu, Samu, se ha ido a la verga. No sé por nada, pero llevas una racha de ocho. Una racha de ocho, sí. Y voy segunda, eh. Ojo. Así que tú que estás aquí apoyándome solo, ya solo apoyándome, ya haces que eso va. Chinzao. Ah, no. Karen, Karen, Karen. Karen, Karen. No, Chinzao, no. Toma ya. Mierda. Ah, sí, sí. Vio tiempo. No. Vino. Ya arvanada. Necesitamos ni Dalí, ni Dalí. No. Vale, vale. Siempre por encima de 50, ojalá. Vino Dalí por lo de tu mano. Ojo, te han dado todo chinzao. Bien de oro. Toma ya. Vale, a ver. Lo importante, ven ya. ¿Este qué es? Vende. No está nada. Ay, coño, se me ha quedado aquí. Vale, coge el legaliente de aquí. Ok. Vende a este. Joder. ¿Es lo negro? ¿Es lo negro? Ah, vale. Sí. 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 Mientame, ahí es lo negro. ¿También lo vendemos? Sí, sí. Ah, vale. Vale, ahora. Rápido, lo lea. Vale. Sigue. Sigue. Catarina. Catarina. Yo pillaría a Yerban. A Yerban. Sí, yo lo pillaría. Si lo puede subir al 3, es muy bueno, de verdad. Pero son muchos y necesitamos a estos. No, pero píalo, píalo, píalo. No sé que mucho. Vale. Nada. Yerban. Yerban. Es decir, 2 al 2. Lo detrás al 3, nada más. Sigue. Yerban. Yerban, joder. Sigue. Míbali. 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 Sí, esto está la ganaste. La vas a ganar. Ya está. Vale. La ganaste, eh. Ay, qué guay. Vale, mira que con la combinación de esos dos ejes que sale. Sí, para Iberi. Eso está bien, pero no, no. Vale. Vale. En la colocación seguramente podría ser. Sí, sí. Vale, colega. Vale. Vale. Nidalee, 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 nada. Nidalee. Estoy aquí despacito, por eso me la pierda. En serio. No. Yerban, Yerban. Madre mía. Es que estás a un Yerban y te detrás al 3. Sí. Me va a salir antes, Yerban que Nidalee. Y estoy a una Nidalee de Yerban al 3. ¿Por qué Nidalee? Sí. Estoy a uno de... Ah, vamos a ver. Sí, sí, sí. Total. Es que si no, ¿para qué los tengo? Vamos a hacerlo rápido porque como ves... Claro, porque ya llevan subiendo y yo estoy aquí, están acá. No, porque seguro que es un Yerban y yo estoy aquí en Nidalee, tío. Joder, puto. Yo creo que es un Yerban y yo estoy aquí en Nidalee. ¡Joder, puto! Va a ser difícil que te salga una de Nidalee. Ah. Ahora, si quiere, vamos subiendo de nivel y vamos entrando a alguien. No, porque pierdes el porcentaje de que tú salga a Nidalee. Busca a Nidalee. Ah, no me jodas, ¿por qué? Este porcentaje lo vas perdiendo. Ah, amigo. Vale, nada. 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 Ah, ah, Katarina. Me he emocionado, me se quedan en Nidalee, ¿sabes? Bueno, pasa nada. Mira, tenemos aquí. Vamos a seguir voleando hasta aquí, hasta llegar a esta batalla. No sé cuándo llegas a la batalla. Oye, ¿tú vas a dejar aquí? Sí. ¿Está en esta? ¿Está en esta? Mmm, ¿sigo rolando? Ah, no, 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 que pare. ¿Por qué roleaste? Yo qué sé, me dije que siga roleando y seguí. No, 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 no. Ah, perdón. Sí, pero por qué sigan en 50. Yo soy como, y te sigue roleando y sigue roleando. No, perdón, no, 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 no. Este va a ser complicado de darle, porque es un guaro que se ha llegado atrás. No, él no le va a ganar ni de puta coño, o sea, fíjate. Este tío hay que derrotarles a los que tiene atrás. Me ha roto la racha. Sí, hay que meter a Katarina. Me ha roto la racha. No, 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 no. ¿Qué va a hacer? Ah, vale, necesitamos este. Ese, este de aquí, pero lo va a... A ver, sí. Venga, por favor, que no lo quite nadie, por favor. Si no te dejan ese... No, 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 si lo tiene que dejar ese. Si no, no sé, no lo quitarás cuarto. ¡Hijo de puta! Con el cuartelete, por ejemplo. Pero no lo quita, hijo de puta, no. Sí, pero bueno. Bueno, ahora veamos a ver si podemos hacer. Necesaría. Exacto, para hacerle inmune, o inmune no, para que tenga más diferencia a la máquina Vale Vale, vende al que... Está aquí, que es espíritu casada Vale Vale No, tú deja a mí que tengo que estar mirándolo, eh Mira, y arma al 3 Sí Dale, al 3 Ahora, dale una vez, compra experiencia y vete a Catarina ¿Dónde? ¿Aquí? Vale Tú te quedas aquí Que estamos creando el siguiente, vale Ahora vas a volver a ahorrar dinero Vale Vale, vale Guapo, ya tengo bastantes al 3 Hombre, algo valdrá, ¿no? No sé De que no me revienten, por ejemplo La cosa va a hacer Mister Sebi ¿Es el que te vino a la caja? Ah, ¿eh? Puede ser, porque era un ottocho Sí No te sé decir la verdad Vale, vale, vale Entonces un bono no te está sirviendo de nada No me jodas, bueno, ahora Pues quitamos un bono y metemos a este Y tenemos el signo de la caja Pues venga ¿Y quieres buscar a alguien más? Yo lo haría ¿Quieres compaginar a alguien? ¿Quieres meter un luchador? Sí, ¿por qué no? Pero tienes un luchador bueno Un francotirador Un francotirador estaría guay, ¿eh? ¿Un francotirador? Sí Voy a rolear una vez, a ver Como familia, tienes aquí Un francotirador, francotirador Esa no, esa no Esa tampoco me gusta ¿Quiénes son? Tienes que buscar el color verde para arriba Vale Verde para arriba Ah, era este El tocho, ¿eh? Sí Es este el que me ganó Me va a ganar, ¿eh? Mira, mira Mira, Catalina está viva Yalvon está vivo Toma ya Jódete 6000 de daño Guau Chaval Si le ponemos un francotirador Se va a la verga Se va a todo Es mejor poner un francotirador nivel 3 Si lo hay Si lo hay Porque como unidad única son más fuertes No Entonces Vale Compra experiencia está por encima de 50 Sigue, compra Para, para, para Mierda Me ha pasado Ahí va, ahí va Siempre por encima de 50 Es porque, mira Aquí lo dice Ganancia pasiva más 5 Interés máximo de 5 Tú tienes un interés de 4 ¿Por qué? Porque tienes 40 de oro Si tienes un interés O sea, si tienes 50 El interés de 5 Te dan más 5 Jolín, ¿todo lo que hay que aprenderse aquí? Madre mía Ay Estoy ocupando espacio y no veo Vale, a ver Tú vete para acá Te van a saltar Vale 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 A ver, espérate A ver si tenemos a alguien aquí No A ver, ¿quién es esta? Espíritu casado ¿Quién es esa? Espíritu místico Ay, vaya puta mierda Ok Eh, compra experiencia Ah Por encima de 50 Por encima de 50 ¿Qué pasa? Vente a un bucón Es que era por encima de 50 Aquí Vale, espérate Aquí vamos a comprar a uno, ¿verdad? Vale Vale Déjame mirar los objetos rápido Un segundo Que no se conoce Morelo Garra Trampa Morelo Sefio Monteletes Morelo Chifra Vale Vale Ok, pues podemos hacer una cosa Podemos hacerle un Morelo A Naren Para que cada vez que haga su ataque Lo queme Vale Que es Este Y este Vale Vale Los dos que están aquí abajo Ahora se lo pone Vale Vale Y no se va nadie, ¿eh? Todavía Increíble ¿Cuánto se va ahí? No No Nada Soy muy serio Lo que pasa Soy Joder Ahora hay que ir a un francotirador No me salen Increíble Mira, ve Hace el porcentaje de nivel 1 Pero salen de nivel 1 19 nada más En cambio de nivel 3 Es un 30% Mmm No me salen francotiradores Sí Eh, por lo menos esto es otro Ah, ¿quién? A Garen A Garen Sí, ahí Y... Qué serio A ver, tío Se me olvida Todo esto Bueno, la chispa iónica Si quieres Se la puedes poner Vale Vale Ala Ah, y no me dio tiempo De rolearla igual No, no se va Ahora es rolearla Vale Porque hay que escribir Por encima Siempre hay que escribir Mira, Franco Tira 2 Jinx Sí, es verdad Pero tiene razón Pero ya está Bueno, pues ahora coges ahí Y la pones atrás Entonces sí Y quitas algo Llego Con lo voy a vender Vale, porque no me interesa La verdad Mira, adiós Samu, Samu Samu, Samu Samu está Mira, último Está en la cuerda floja Bueno No es mala partida Lo que estás haciendo No No sé si para No es así No sé si para un top 1 Pero Ahí Ando la cosa Top 1 no creo Pero sí que Está ahí Ahí Links no sale Vale A ver, venga Cambiamos por este Pero lo ponemos atrás Ahí Venga Aquí Y ahora lo ponemos atrás No 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 Qué miedo Me dio No A ver, se lo buscó Sí No Qué nivel 3 Mala Mala No Sigue peleando Ah, vale Pensé que había parado No, nada Venga, por Dios A ver qué tal Que de momento Ah, ya me la mataron Ya me mataron Igualmente Los delantes son muy fuertes Sí Te iba a decir Que es la única Que tengo Nivel 1 Literal Claro Es que la acabo de meter Ay, mira Samu, Samu Se fue Saliva, Samu Samu, Samu Te llaman de menos, hombre 27, 22, 22, 21, 9 Vale, aquí Qué objeto Qué objeto tenemos No, todavía no vas a No Vale, un guante Te vendría bien Un guante, vale Ah, no, son objetos Completos Vale Son objetos Completos Vale, vamos a ver Qué te dejan Si te dejan esto En lila Vale Y saludas a Jinx Vale Bueno, a Jinx Tú estás aquí Este es mi sitio Pincha, pincha, pincha Aquí Pincha en ella Con el secundar No te dejan No Es Si tú De qué vas No puedes hacer eso Porque eso Es el libro de Ludo Cuando tú Lanzas Con su Lanzas Su habilidad Quema Con su Habilidad Vale Pincha en ella Espinas Vale Pues se lo pones Ahí Vale, lo ponemos Y se lo ponemos A Jinx Acá también Lo hubiese venido bien Pero Jinx Mejor Sigue rodeando Vale Vamos a buscar a Jinx A ver Si está por aquí No, no está Jax Y es que envío Jax Y me equivoco No, no Eso es No No, tampoco No lo puedo creer De verdad Me la van a quitar Tío Es que le voy a matar a Jinx ¿Qué pasa con Jinx? Me la han quitado Me la han quitado Chico Sí Tiene dos de noviembre Tiene dos Jinx Tiene dos Jinx De noviembre Por favor No Esto fue que la vendió o algo Solamente dice Jim pero no es No Se parecía pero dice Para que tengas ilusiones Pero no Es lo único Si El good este Este también me puteo Buah pues no le he quitado vida Tío Ah si si yo 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 Y no te matan a ganas Adiós Qué pena No he mandado yo Me ha dado pena Bien 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 Mi tercer ya ha muerto Bien Mi tercer ya va a primer No están allí Vale 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 Para darle a rolear se encontraba Jim Sí Catarina pero no Vale No te pares Sí No Espérate que tengo que mirar poco a poco ¿Vale? Sí Sí No no Te puedo escapar Sí Jim no es vale Sí Tampoco Sigue Más Más Allá sigue Me cago en tu abuela Sí Ahí que tenías una catalina Nivel 2 Sigue 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 No Me asustaba Que no que ya ha murido No No Sigue Este personaje es muy bueno Pónselo a Chinsa Gracias ¿Sí? 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 ¿Cuándo ahora? ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Una mano? ¿Sí? Hasta 30 Sigue lo que nada hasta 30 ¿Sí? 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 Ah, no sé No voy a venderla ¿Y qué hago con Mukong todavía? Déjalo, déjalo Si subíte nivel A ver, me cae otro más cuadro Vale Bueno, estos cuatro Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal como lo he hecho últimamente Te quiero decir Es la hostia Limited post post Adiós, limited post post Tamprecito Teníamos que eliminar a ese al Casio P, al Casio P, no al Iguo ese del coño le odio mucho es una putada, ¿eh? si es verdad que es alguien que hemos encontrado al final bueno, si le matamos a lo mejor tenemos suerte aunque no, porque matamos a aquel murió aquel y no lo han dado, ¿te das cuenta? wow, que te ganas esto va a la mala partida hijo de puta, me has roto la racha, tío es que no ha dado la partida ¿tú crees? es que no ha dado la partida porque aparte de que se colocó muy bien bueno, ahora nos colocamos nosotros para hacer nuestra vida vale coge estos tres personajes y los pegas aquí espérate que no me ha dado, a ver pego todo lo que puedes hacer ok, y esta, aquí ¿aquí? vale, ¿y esta? vale ¿están dando poco dinero o soy yo que me va pasando? sí ah, que puta joder, no quiere salir Catalina ¿quién está tío? lo voy a hasta venta, sí, debe salir a ver, compre a Catalina que tú estás saliendo un montón no, 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 no estás saliendo un montón de Catalina sí, podemos tenerla allá yo creo que ya podemos haber que entre vale vale hombre que este al 3 se va a decir al 2 ya es algo mira es que es una diferencia vamos una cosa el melstrón este el melstrón este con el que nos enfrentamos ahora perdido vale pues esto va a ser un top 2 eh corazón helado no bueno si corazón helado vale tiré el corazón helado hijo de puta ah si si vale pensé que me había quitado el melstrón este es que claro es tan grande y compra catarina coge corazón helado y se lo pones a jinsao a yardo hay yardo no me asustes me dice un parraque ahora no me sale catarina a ver a lista se parece pero no es antes salieron 3 catarinas juntas es que es que como la busque mira catarina ya 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 20 no no ya está bueno catarina si 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 le matamos si logramos matarle se va y quedamos top 2 si logramos matarle claro y este se va a enfrentar el fantasma de alguno de los dos si es antiguo podría perder si adios malstrón jodete hijo de puta no hijo de puta si si vamos a robar el como estaba colocado no hay que mirar como estaba colocado que nos hemos colocado para el ah vale si 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 joder este estaba cogiendo Cassiopedia que le vi este va a ganar vale no me digas eso no me digas eso pero ha jugado muy bien muy muy bien pues nada nos preparamos para perder porque es lo que toca madre mia por nivel por nivel ya has partido la cara por nivel adios teniendo menos osea teniendo mas nivel en el nivel 3 ya rolea hasta conseguir a catarina devuelve no me estaba mirando yo voy a mi ritmo vale ya esta no porque si no me deja si salio otro si salio otro ah este tiene uuh sefiro vean vale coge el sefir dame el sefir lo que hace es que levanta a un personaje por ejemplo vamos a ponerlo a la palura si la ponemos aquí aquí levanta habría que ponerla aquí pero deprisa vale hay que allí pero no le ponen la torquina queremos levantar a timo vale vale esto esto ahora hará que timo se levante como timo es creo que es el que mas nivel tiene a ver si podemos llegar a él lo ves a ver si podemos hacer que timo se levante ok le hemos levantado le vamos a destruir a ver si así podemos hacer algo no nada porque me revienta tío pero este tío que es un semidios o que tío que me ha dejado en dos el hijo de puta vamos a ponerla rápida ponerla rápida ahí por por Katarina Katarina si 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 Katarina venda el bubón y ponle el guante a Katarina no no o sea a buena hora que no sale adiós hijo de puta el higuo no 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 ¡Chao!